Bueno, no sé cuántos han encontrado con mujeres hermosas que les nombra con una mirada, ok? Mujeres que lo dejan a uno atonito Lo dejan a uno en las nubes Mujeres como las que describen esta hermosa canción Ojos expresivos Clarita y sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirará Una canción linda Que llegará el alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo confundirme a creer Pero ahora es romántico ¿Y quién no se inspira en venerte Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que deseas mis? Y que me acompañes De caricias Y que no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos ¿A quién no le gusta tu sonrisa? De niña bonita De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga No pudo ser larga Pero eso no importa Te diré De mujer bonita Ojalá el camino Que tú eres bonita Te lleve conmigo Que para toda la vida Cuanto yo quisiera Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me enamorado Que me enamorado Me tienes loquito Desde el día Que mis ojos vieron Tu mirada Supieras la dicha Que sentía Con solo mirarte Tenía Sabes que mis horas Son escasas Que poco me encuentro Aquí en mi casa Pero me guarde Tu sonrisa De niña bonita La mujer bonita Y que nos inspira Al ver que rica Con esos huequitos En tus vejillas Con esos deseos Que seas mía Y que se agonan De caricias Y que nos inspira Con tus manos Y a no tener Tendré mis brazos La que no le guste Con sonrisa De niña bonita De mujer bonita La, 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 la ¡Suscríbete al canal!